Buenos días, mundo. Poeta entre líneas. Abre el poeta las páginas del libro de su existencia y escudriña sus poemas para buscar la esperanza. En sus ojos brilla el eco de circunstancias pasadas. Suspiran con cada verso de las líneas que desgrana. La verdad surgió del fondo, de la cima donde se halla, de las letras que se cruzan con las palabras pasadas. Y el poeta entre las dudas viaja a la verdad sin nada, en el vacío que le observa con su existente mirada. Y nadando entre las brumas de la mar de sus entrañas, va coligando palabras que desentrañen el alma. Palabras que se encadenan como rosarios de ámbar. Abre la mente el poeta para comprender su alma. Estentorias son las voces que en la mañá maraña le llaman, como de un volcán su grito que de su interior se escapa. La verdad que se revela contra la soez falacia oye el susurro del verso que en el oído le habla. Poeta que entre las páginas del libro de la esperanza va deshojando los versos que entre sus hojas se plasman. Poeta de las verdades que a solas con ellas habla, no cedas a vanidades de aquellas promesas falsas. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.